Perdóname mamá por causarte problemas Nunca fue mi intención causarte pena ajena He sido un mal hijo y ese es el dilema Solo le pido a Dios para que nunca te duermas Perdóname mamá por causarte problemas Perdóname también por darte pena ajena He sido un mal hijo y ese es el dilema Solo le pido a Dios para que seas eterna Mi mente se estremece y mi corazón medita Señor guarda mi camino, también cuida a mi abuelita La rosa siempre hermosa pero el tiempo la marchita Y esto no es cuestión de ciencia, es el ciclo de la vida Y aquí yo me encuentro en un mundo sin salida Donde no tengo cabida y a mi mente está afligida Cada año más que pasa se me acorta más la vida Y cantaría hasta el fin del mundo hasta que no tenga saliva Y lo siento porque me he portado mal Hoy solo quiero irme de este mundo artificial Donde todo lo que hago siempre me sale mal La vida es una mierda y la quiero reiniciar Que rápido pasó el tiempo, recuerdo cuando me dormías en tu asiento Las cenas navideñas y mi abuelo con sus cuentos Que hoy son las estrellas que más brillan en todo el firmamento Mamá voy a triunfar o morir en el intento Lo siento Lo siento Perdóname mamá por causarte problemas Nunca fue mi intención causarte pena ajena He sido un mal hijo y ese es el dilema Solo le pido a Dios para que nunca te duermas Perdóname mamá por causarte problemas Perdóname también por darte pena ajena He sido un mal hijo y ese es el dilema Solo le pido a Dios para que seas eterna Recuerdo los consejos que mi vieja me decía Que algún día entendería lo costoso que es la vida Dar valor a las personas que te aman de por vida Porque la vida ya no vale ni un centavo en estos días En la manta que me acoge en el frío mes de enero Tu amor es infinito no se compra con dinero Señor guarda de mi alma y llévalas del cielo Si la muerte llega a casa que sea yo el primero Mi mamá me encomienda cuando salgo a la calle Para que yo vuelva y mis pies nunca me fallen Que mi cuerpo sea fuerte y que nunca me desmaye Aprender a estar solo cuando tu amigo falle Un día te prometo que todo va a cambiar Voy a perseguir mis sueños y mi carrera a coronar Y todo lo que empiece lo voy a terminar Sobre todo te agradezco por ser mi ejemplar Perdón por provocarte mucho dolor de cabeza Cuando ando en la calle por mis rezas Hoy miro al pasado y mi cuerpo se estresa Gracias porque nunca ha faltado El pan sobre la mesa Me siento algo triste y estoy tomando ron Mi cerebro agonizando en estado de conmoción Gracias por no abandonarme cuando estuve en la prisión Eres la mejor de todas y te dedico esta canción Perdóname mamá por causarte problemas Nunca fue mi intención causarte pena ajena He sido un mal hijo y ese es el dilema Solo le pido a Dios para que nunca te duermas Perdóname mamá por causarte problemas Perdóname también por darte pena ajena He sido un mal hijo y ese es el dilema Solo le pido a Dios para que seas eterna De la única forma que puedo expresarme Te pido perdón Y a la vez te agradezco tanto Mamá Yeah Este es CJ By Vega El maestro no controle Dímelo Rans Rappers Yeah Sí